¿Te has preguntado alguna vez qué hacer en un bosque? Bienvenidos a Un Nuevo Lunes Naranjo Estamos aquí adentro ya del gran bosque de Chapultepec El bosque de Chapultepec tiene 686 hectáreas y es el área verde urbana más grande de toda Latinoamérica Y este pulmón es casi que obligatorio venir aquí en la Ciudad de México y es tan fácil que ya con esta nueva tarjeta que en el 2020 apareció puedes coger metro, bus y distintas maneras de llegar con distintos transportes que averigües tan sencillo en Google, en Google Maps y que hay internet gratuito en casi toda la ciudad Y hay aquí en Chapultepec cientos de actividades que hacer que de verdad recomendamos prácticamente venir todo el día para pasarla aquí Hay un bosque, hay un zoológico, hay un lago, hay un museo y hay actividades programadas para todos los días Estamos adentrándonos en el bosque primero y hay una maravillosa entrada que se siente así como dioses del Olimpo Con casecitos así, pero es monumento a los defensores de la patria y mírenlo allá atrás, gigante La primera entrada aquí al bosque de Chapultepec De lo primero que hay que ver, o de lo más impresionante que uno siempre busca lo más turístico aquí, es el famoso Castillo de Chapultepec que la entrada cuesta 80 pesos mexicanos por persona y hay un valor adicional más de 45 si quiere grabar video entonces como nosotros queremos grabar video, tocó pagar El césped está perfectamente cortado, hay un señor que yo no sé quién es Mientras subimos por el castillo porque es una subida María Morelos Una subida bastante exigente, vamos a mostrar a José Una subida bastante exigente, recomendamos cogerla con calma mirar el paisaje Y tiene una vista hermosa de Ciudad de México Tiene una vista bien bonita de Ciudad de México y todo está aquí rodeado por árboles, rodeado por naturaleza Si subes corriente te vas a agotar, si subes con calma creo que lo disfrutas más Así que respiras aire puro Eso es importante en una ciudad como esta, respirar aire puro Así que sigamos hacia el castillo Justo detrás de nosotros está el gran famoso Castillo de Chapultepec Aquí comienza toda la historia del gran bosque y este es uno de los lugares más visitados por la gente en Ciudad de México Mis queridos súbditos, en mi paseo matutino por mis jardines de mi palacio Yo no vivo en el palacio Deseo que hoy, mis queridos súbditos Ah, yo soy súbdito Deseo que hoy en la noche quiero ver ballet, cuando me asome a mi balcón principal Quiero ver un ballet que dance para mí Esto es lo que tú harías en el castillo, si el castillo fuera tuyo Ah, ya Gracias por visitar mi castillo Los invito a que me acompañen por este recorrido, los voy a dejar entrar a mi casa Música 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 Mi identitico con María Carlota Aquí mira lo que decía Su interminable curiosidad sobre las costumbres locales irritaba a sus damas de compañía mexicana educadas para la vida en el hogar O sea, así como le irritó a las personas Música En el palacio de Chapultepec hay cientos de cosas que mirar, cada rincón cuento la historia Pero este me ha parecido uno de los pasillos más bonitos que hay Este es el pasillo de Los Envolados Y son hospitales que trajeron de París Venir aquí es como venir, bueno y a este momento que le está pegando el sol directamente Se ven espectaculares, de verdad Uno de los pasillos más bacanos de todo el recorrido Música Y después de un extenso pero completo recorrido de tres horas por el castillo de Chapultepec Se llama castillo no es porque sea pequeño, es porque es bastante grande Y pasamos aquí viendo cada detalle Igual lo puedes hacer en media hora si quieres caminando y revolucionando todo Pero más bacano es tener el tiempo de hacerlo con la disposición de ver bastante En este castillo podemos ver mucho de la historia de México Desde la época de la conquista hasta la época de la revolución Y podemos entender que las historias de nuestros países de toda Latinoamérica son bastante parecidas Vimos pinturas, vimos obras de arte, vimos monedas, cuadros, vestuarios, armas y un montón de cosas que se pueden apreciar Y bueno lo dejamos el resto de ustedes para que vengan al castillo y nosotros seguir disfrutando del bosque de Chapultepec Bueno y luego que termines el recorrido en el bosque Puedes bajar nuevamente y pasar por la feria donde puedes encontrar de todo, comida, ropa, todo lo que necesites Baja, pica, prueba y escuchar a todos los sonidos de por aquí El A12 de a 10 pesos La congelada, la nieve de a 10 pesos Sabores combinados 10 pesos Aproveche de a 10 pesos Aproveche de a 10 pesos Bueno este pensamos que era un plan espectacular, romántico, bonito e interesante del bosque de Chapultepec Definitivamente uno de los imperdibles Pero no fue tan así Se veía bonito en la foto Es chévere, es divertido, solo que uno es muy traste manejando este aparato Lo que pasa es que todos los aparatos están sin mantenimiento Aparte de todo no te dan un training, no te dicen nada No te dicen montate ya El tipo literal te empuja para que tú te las hagas Si lo sabes, no te enseño Aparte no hay unos casilleros donde dejar tus cosas Estamos encartados por eso Y entonces uno está con el maletín y o sea no El mejor plan es el cisne Sí, este sí está chévere Cojan el cisne Los baños son horribles Si vienen de a 2, cojan el cisne Es lo único que les podemos recomendar El cisne es el mejor El plan es chévere pero estas cosas están en muy mal estado Sí, hay que mejorarlo un poco Pero bueno, hay que hacerlo y vivir la experiencia es lo importante Aquí está el lago de Chapultepec De todo lo que hay que hacer en el bosque de Chapultepec Una última visita que queríamos realizar era al zoológico de aquí Es súper chévere venir siempre al zoológico Y sobre todo porque es gratis Y ahora lo que es muy importante Es que vamos a ver En qué forma Les mantienen su hábitat a los animales de acá Bueno, una cosa que se nota de primera Las cosas, o sea, los hábitos están buenos Están bonitas Tanto que no se ven los animales Tanto que no se ven los animales Porque están escondidos Porque están escondidos, pero Están bonitas ¿Cuándo hayas visto tú un perrito a las praderas? No, nunca lo vi Ni siquiera sabía que existía ¿Y cómo son los perritos? Ay, gordos y lindos como tú ¿Mueven la colita? El hábitat del león es increíble Está por allá Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Por lo mío, por lo mío Ay, qué bacán Es bonito porque está así todo abierto Sí, cabez de cita Ahí está Ay, ya lo viste a ver Tiene para jugar Este es un momento importante en la vida de esta señorita Porque en su vida ha visto una jirafa Ah, sí ha visto una jirafa Pero, ¿le gustan las jirafas? Tengo como 5 años que no veo una jirafa Y ahora vienen Ay, me gustan las jirafas La señora Jirafa Ay, yo nunca Yo sí conocía las jirafas Pero nada más había visto como una o dos Yo sí confieso que no había visto nunca una jirafa Pero aquí hay 1500 jirafas Hay jirafas bebeos ¡Y tira la jirafa! ¡Ay no! 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 Es interesante ver el ejercicio de las jirafas allá atrás comiendo Y que en el mismo hábitat estén Cebras, antílopes Avestruz Avestruz Una casela Y ñus En el mismo espacio Esto es chévere como que no estén encerrados Estén allá al aire libre Y puedan caminar, moverse Son amigos Interactuar con otros animales de distintas especies Se acabó el zoológico Y no lo vimos todos porque el tiempo era corto Cierran a las 4 y media de la tarde Así que vengan con tiempo A nosotros no nos alcanzó Solo vimos África Y bueno Este es el bosque de Chapultepec Aquí solo nos queda una tarea ¿Cuál es la tarea? ¡Ay un carrusel! Mira cuál es la tarea Venir otra vez a ver el oso panda Hay que volver al zoológico de Chapultepec 3 Y volvimos entonces aquí al zoológico de Chapultepec Para terminar nuestro recorrido de safari Vinimos a ver todos los animales que nos hicieron falta ¡Suscríbete! 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 Una de las principales razones por las cuales nos quisimos devolver Para el zoológico de Chapultepec y no quedarnos sin verlo todo Es el gran oso panda El panda gigante de México Y tiene una historia muy bonita Porque en el año de 1975 El gobierno de China Como muestra de amistad y buena voluntad Le regaló una pareja de pandas gigantes a México Aquí en el zoológico de Chapultepec Empezaron a hacer pues toda la reproducción en cautiverio Exitosamente han logrado hasta el momento Reproducir 7 crías de pandas gigantes Aquí en este zoológico Es el programa de reproducción de pandas De los más grandes y de los más importantes a nivel mundial Y al final de nuestra visita al bonito zoológico de Chapultepec Recomendamos la visita a todo lo que es el bosque Y así terminan nuestros varios días pasándolo por aquí Este bosque vale la pena visitarlo las veces que quieran Porque no es solamente zoológico También es el castillo, el museo, las atracciones Y hay algo muy bonito que es como la enseñanza general de todo esto Y es que estar en contacto con los animales, con la naturaleza Nos ha hecho de verdad hacer mucho más conciencia En que necesitamos parar el consumo Protegerlos e informarnos de cómo podemos ayudar Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendurango Chaibe Y el mío Vanessa Guerrero Y te mandamos un fuerte abrazo totalmente naranjado Desde la Ciudad de México Desde todo el bosque de Chapultepec Porque siempre será un honor verlos nuevamente En un nuevo lunes naranjado ¡No! ¡Gracias!